En el Paseo de las Alamedas del Puerto Salvador Allende, artistas del Departamento de León realizaron una presentación de alfombras pasionarias. Agustín Hernández, artesano de alfombras, aseguró que es parte de una tradición que se ha venido pasando de generación en generación y tiene 35 años de elaborar estas alfombras. Somos de reparto sutiada de león y pertenecemos a la calle de la alfombra y esto lo venimos haciendo hace cinco años acá y gracias a Dios espero que continuemos con esta tradición y siempre presente aquí en lo que es el Salvador Allende. La Empresa Portuaria Nacional Siempre al Rescate de las Tradiciones Religiosas ya llevan cinco años elaborando este arte, una actividad para aquellas familias que no puedan movilizarse al Departamento de León y tienen la oportunidad de visitarlas más cerca. La Empresa Portuaria Nacional a través del Puerto Salvador Allende siempre al rescate de nuestras tradiciones religiosas. En esta Semana Santa ya llevamos cinco años elaborando alfombras pasionarias aquí en el Paseo de las Alamedas, algo, una actividad muy bonita porque las personas que no pueden viajar a León para poder apreciar este bello arte y viven aquí en Managua, entonces lo tienen más cerquita o los departamentos que vienen de Masaya, Granada, entonces vienen aquí en Managua, vienen al Puerto Salvador Allende y pueden apreciar este bonito arte. Otra de las actividades que van a desarrollar es la elaboración del almíbar más grande donde se pretende entregar 10 mil porciones totalmente gratis para las familias este próximo Viernes Santo a partir de las 4 de la tarde. Amanda Pérez, Crónica TN8.